Pero nos dicen aquí, buenas noches, Santiago les saluda, ¿qué les parecen los nuevos semáforos en los redondeles? Vaya, mira, el semáforo es una herramienta de regulación de movilidad, ¿sí? Entre las medidas, ocho medidas que yo tengo propuestas claramente aquí, una de ellas es sincronizar los semáforos. Claro, eso se pudo haber hecho sin poner semáforos nuevos, con los mismos que ya había. Es una cuestión de regulación de tiempo, nada más. Pero bueno, ya pusieron semáforos nuevos, qué bueno, lo aplaudo. Y cuando estén funcionando, yo espero que estén debidamente sincronizadas. Sí me llama la atención, y ya lo mencionamos en otras veces, que han puesto semáforos en los redondeles. Los redondeles ya de por sí son una herramienta reguladora y distribuidor del tránsito. El problema, ahí tenemos dos problemas, un problema cultural, que los salvadoreños no sabemos usar redondeles. Y esa es culpa nuestra, ¿sí? Y otra cosa es que el diseño mismo es de los redondeles, ¿sí? Ahora, ¿cómo combinan esos dos reguladores de tránsito? Yo sigo a la expectativa. Sí, no sé cómo lo van a hacer. Como ciudadano, le deseo la mejor de las suertes, porque yo espero que sí funcionen las dos medidas juntas. A ver, ¿saben ambos cuánto le cuesta al país una hora de congestionamiento? Ah, no, pero... Aparte de lo económico, el estrés. Ah, pues sí. Aparte, dijéramos, la contaminación, la mano de obra que no puede llegar a trabajar. La contaminación. La contaminación. Es decir, este es un llamado de reflexión. Estamos poniendo el dedo en la llave. Pero la motiricleta no contamina como que... Ahora mira. Tu caras. Yo he oído, yo he oído a funcionarios públicos, cada vez lo oigo menos, pero lo he oído, decir, para que llegue puntualito a su trabajo, levántese más temprano. Así es. Los niños hay que despertar a las 3 de la mañana para que lleguen a las 7. ¿Qué calidad de vida es esa?